El Reborn, el mundo desde México. ¿Qué tal queridos amigos? La gastronomía en Uruguay no puede ser otra más que su producto por excelencia, que es la extraordinaria de de veras, extraordinaria carne. Así que la familia se reúne todos los fines de semana alrededor de un asado, en donde prueban los mejores cortes de carne de todo el planeta con un vino, un buen vino. Hablando un poco de ello, la gastronomía. La gastronomía es una cuestión muy importante dentro de la cultura de cualquier país y evidentemente Uruguay no es la excepción. ¿Cuáles son? ¿Qué no podemos dejar de comer allí? Carne, te diría. Carnívoros, consumo per cápita de los uruguayos, creo que andan los 63 kilos por año. Y en las diferentes variedades, bueno, donde nosotros cocina la carne. El asado. El asado, bueno, y otros productos que tienen que ver con la carne. Pensamos que es el sello que nosotros tenemos. Y además que tiene que ver con la vida familiar. Si realmente las familias se reúnen los fines de semana, en vacaciones, siempre alrededor de una barrilla con muy buena carne y muy buen vino también. Claro. El vino. Vitinícola, en los últimos tiempos, ha adquirido calidad y además con muchas menciones a nivel internacional. Entiendo que es muy desarrollada, ¿no? La industria vitinícola. Sí. En los últimos años se ha desarrollado mucho, con muy buenas cepas. Y que eso ha permitido a Uruguay competir a nivel internacional. Aquellos mercados donde el vino, digamos, es un sello. Y también las posibilidades de exportación. Extraordinario. ¿El dulce de leche? ¿De postre? ¿O de postre cuál es el postre? Y bueno, nosotros, el dulce de leche, el postre chajá, que es un postre de una empresa del norte, pero digamos que ha sido muy popular. Claro. Tú decías muy bien el dulce de leche, el flan. Bueno, son productos que tienen mucho que ver con lo que yo te decía anteriormente. Los derivados del ganado. Que tienen mucho que ver con eso. Nada. El report. El mundo desde México.